Entre 1821 y 1824, hay años realmente decisivos para Chiapas. Primero, desde luego, está la proclamación de la independencia que se da en agosto y luego culminan en el 24 con la Federación de Chiapas a México en septiembre, por supuesto. Importante recordar porque este 28 de agosto de 1821 se lleva a cabo la proclamación de la independencia en Comita donde hay efervescencia política en ese momento por el tema de la independencia ya realizada, ya que ya era un hecho de la Nueva España, busca separarse del Imperio Español y su ejemplo es seguido por San Cristóbal, por Chiapas, por Tonalá, por Tuxtla, donde se celebra la proclamación de la independencia el 5 de septiembre de 1821. Y como consecuencia de esas acciones no queda otra que en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 se proclame la independencia de todo lo que había sido la Capitanía General de Guatemala, es decir, desde Chiapas hasta Costa Rica, que por eso es aquí podemos ver dos cosas. Uno, el 15 de septiembre sigue siendo el Día Nacional de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Pero además la cuna de la independencia de Centroamérica es Comita, Comita en Chiapas. Algo que yo creo que es importante y que se debe conocer y que sobre todo se debe conocer por un lado en México, en Chiapas y en México, pero también en los países centroamericanos que estoy seguro pocos conocen ese dato que inicia un proceso de independencia justo en Comita. Ahora, en el caso particular de Chiapas ya había una inquietud y lo vemos por las peticiones que lleva el primer diputado chiapaneco a las Cortes de Cádiz de que hubiera una separación administrativa de Chiapas del resto de Centroamérica. O sea, ya había una intención de no seguir perteneciendo administrativamente a Centroamérica porque a esa pertenencia le adjudicaban a los chiapanecos de entonces muchos de la desatención de los atrasos que presentaba la provincia. De hecho, cuando Fragmatías de Córdoba y otros fundan la Sociedad Económica de Amigos del País en 1819, también es un bicentenario que hubo que haber celebrado, se hace un diagnóstico, se llevan a conclusiones de cuáles eran los principales problemas del atraso de la provincia y se adjudicaba en términos generales que era un poco la desatención que había tenido de las autoridades centroamericanas. Guatemaltecas, como se les decía entonces, es muy importante aclarar además esto porque cuando se dice Guatemala en esas fechas no estamos refiriéndonos a la República Actual de Guatemala, nuestra vecina, sino que nos estamos refiriendo a prácticamente todo el territorio centroamericano que colindaba al sur con el virreinato de la Nueva Granada, es decir, con lo que fue después Colombia y ahora en la República de Panamá. Gracias por ver el video.